¡Suscríbete al canal! Ya sabéis que los de la 360 lo podéis jugar en la One Y bueno, la verdad que un poquito más flojo yo creo que los meses anteriores Vamos con el Plus Para el Plus Para PS4 está Dios de Tentáquil de Game of Thrones Que bueno, no sé Por lo que yo he visto es un juego así que se ve que era muy cachondo Y bueno, lo único malo es que no sé si estará totalmente en inglés Que ese puede ser el gran fallo Y luego de This War of Mine de Little Ones Que este podría haber sido... Pues que no sé si es un triple A, yo creo que no Yo creo que está ahí entre medio Me suena, me suena a haber visto sobre todo la portada mucho Pero no sé con qué tal está el juego, la verdad Y luego, bueno, para la PS3 Tenemos Brice Ruscha y The Swidler Y para PS Vita Zan Souls y Asken Creo que los de PS Vita son compatibles para las 3 O sea, para tanto PS3 como para PS4 Así que claro, juegos indie vamos a tener sí o sí Parece que ha mejorado un poquito este mes Pero no mucho más Y bueno, igual que os dije hace una semana O dos, no, hace un par de semanas Que os dije que las ofertas que habían puesto en las TOR Esto de 2x1 y esto que suelen hacer para Navidad Estaban muy, muy mal Pues tengo que deciros que ya os lo dijo en algún directo Os lo he comentado Que os paséis porque hay muchas cosas Sobre todo las ofertas estas de más del 60% y tal O sea, os sugiero que os lo miréis De fondo os voy a dar mi recomendación Que tenéis que, o sea, que si podéis Comprar sí o sí Es este juego que estáis viendo Que es Zombie Army Trilogy Y yo ya lo jugué en el canal Y bueno, seguramente veremos más Y podremos jugarlo si os lo pilláis muchos de vosotros Está a 12€ O sea, yo para mí soy un regalo Es un juegazo que es largo Está muy completo Se pueden hacer muchas cosas Tiene también hasta supervivencia Tipo Call of Duty y los zombies O sea, no sé Yo lo recomiendo 100% Y luego aparte os lo dije, ¿no? Que elegiréis vosotros un juego Bueno, yo he estado mirando Y bueno, al final lo que he acabado cogiendo Porque está por menos de 9€ Estaba el Resident Evil Evil 2 este Y bueno, que necesita bajarte la demo Y luego eso Y eso lo cogí más que nada pues Por el mal gusto que tenía Al Resident Evil 7 Que no lo voy a coger al final Porque no me gusta Y como ese es el único que no he jugado Pues mira Por 8€ decidí cogerlo Entonces me quedan ahí unos 20€ Y os había dado Bueno, yo me he apuntado unos cuantos La verdad Pero bueno Está el Dill Light este De fanbiz que muchos me decían que lo jugara Está ahí por menos de 20€ Luego también los 3 GTAs antiguos, ¿no? Los grandes jugadores antiguos También están Y yo había visto también The Order de 1886 Mirad los trailers si no Y no sé Decidme lo que os gusta más de esto Que luego hay más, ¿no? El Sherlock Holmes y cosas así Pero no, no sé Los que más me llamaron la atención Son estos tres En general The Order es el que más a mí Me ha llamado la atención Pero bueno Os lo dejo en vuestras manos El que queráis ver en el canal Antes Aunque primero hay cola La verdad que hay un poquito de cola Pero bueno En general esto es todo No quiero alargarme más Para que vayáis a ver